Esos planes de contingencia están siendo activados y permiten responder en cada uno de los países por cuanto las medidas a tomar son en un 90% similares para el caso de la Villarque, para el caso de la Porcina. Por lo tanto, contamos con un plan de contingencia andino y contamos con planes de contingencia en cada uno de los países. Hay dos noticias importantes que nos señaló en la rueda de prensa que acaba de dar la directora de la Organización Mundial de la Salud y esas dos noticias que hay que compartir son, en primer lugar, que en general, excepto en México, los casos han sido leves. No estamos ante una epidemia de influenza que tenga una gran virulencia. La mayor parte de los casos han sido casos leves. Y la segunda es que responden al tratamiento con antivirales. Y en estos momentos acaba también la directora de dar la noticia de que ha entrado en contacto con los laboratorios que producen esos medicamentos para garantizar que los laboratorios, cumpliendo con la responsabilidad social que le corresponde en estos momentos, son capaces de donar cantidades sustanciales de esos medicamentos a los países que no disponen de ellos. Y además se ha conversado con el laboratorio central que tiene la patente de este medicamento para que levante la patente y abra la posibilidad de que todo laboratorio que esté en capacidad de producirlo pueda hacerlo sin ninguna restricción de tipo comercial. Creo que son elementos importantes. Y el otro elemento que nos ha resaltado en su conversación la directora de la Organización Mundial de la Salud es que se está trabajando intensamente en la producción de una vacuna que pueda a corto plazo, corto plazo en este caso sería un mes, es perfectamente posible que podamos disponer de una vacuna que nos permita trabajar el tema. Por supuesto, de aquí a un mes falta bastante. El mejor de los escenarios que podemos plantearnos es el de tomar las medidas a nivel nacional que impidan la entrada de la enfermedad. El peor de los escenarios para el cual debemos estar preparados es que entre la enfermedad y que tengamos unos miles de casos de gripe porcina que generen un nivel relativamente elevado de ausentismo laboral y escolar, pero contamos con servicios de salud que deben garantizar que el impacto en términos de salud y en términos de mortalidad sean mínimos. Con esta información, no sé, Freddy, si tú lo consideras pertinente pasar al periodo de preguntas, pero creo haber dado las informaciones. Quizás pueda enfatizar dos cosas más. Uno, ya ustedes lo saben, pero hay que repetírselo a la gente, los síntomas fundamentales, el diagnóstico de esta enfermedad es el de una infección respiratoria aguda. Hay cinco síntomas que son fundamentales y que hay que estar alerta. Y que hay que estar alerta cuando se presentan los cinco en conjunto. Son fiebre alta, dolor de cabeza, enrojecimiento de los ojos, secreción nasal, dolor de garganta, las complicaciones que se presentan fundamentalmente a nivel respiratorio pulmonar y tendrían ya que ver con una tos mucho más intensa y con la posibilidad de dolor a nivel del tórax. El que tenga estas manifestaciones se catalogaría como un caso sospechoso desde el punto de vista clínico de la enfermedad. ¿Qué tiene que hacer alguien que tenga esas condiciones? Bueno, lo primero que tiene que hacer es consultar con el médico, acudir a los servicios de salud para que se pueda realizar el diagnóstico y estar seguro de que lo que tiene no es la gripe porcina, sino que lo que tiene es una gripe estacional de las que normalmente le dan a la gente. Y mantenerse voluntariamente aislado en su casa. No debe esa persona ir a la escuela, no debe esa persona ir al trabajo, porque la enfermedad se transmite a través de las secreciones llenas de virus de las personas infectadas. Y además, esa persona tenga la gripe porcina o tenga la gripe normal, va a ser un transmisor de la enfermedad. Nosotros estamos entrando, sí, estamos entrando en periodos de invierno, estamos entrando en un periodo en el que ustedes saben que la disminución de las temperaturas ocasiona un incremento de las afecciones respiratorias superiores. Eso es algo que vemos todos los años en nuestros países. Y por lo tanto, debemos estar preparados para enfrentar muchos casos que no necesariamente van a ser la gripe porcina. La única forma de diferenciar la gripe porcina de la gripe normal es a través de un examen de laboratorio que nos diga si es el virus de la gripe o si es el virus de la gripe porcina. Pero en cualquiera de los casos hay que acudir al médico y hay que mantenerse en la casa. ¿Y cuáles son las medidas que deben tomarse? Primero, bueno, ustedes saben que el tratamiento de la gripe es un tratamiento fundamentalmente sintomático. Hay que bajar la fiebre tomando antipiréticos y analgésicos para disminuir. Generalmente produce una afección importante del estado general. La gente se siente mal, tiene dolores musculares, por lo tanto hay que bajar la fiebre y tomar analgésicos. Preferiblemente no salicilados para cortar el malestar. Debe mantenerse muy bien hidratado, tiene que tomar mucho líquido. Que no sean, no salicilados es que no es aspirina, que no sea ácido acetilsalicílico. Porque en algunos casos se dan complicaciones vinculadas con la enfermedad y el ingreso de analgésicos o antipiréticos que son derivados de la aspirina, del ácido salicílico. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Las medidas para evitar la transmisión de la enfermedad. Ya ustedes saben que son las goticas, ¿dónde están esas goticas? Cuando yo toso en mis manos, cuando yo toso y no tengo una adecuada higiene, las voy difundiendo. Es muy importante lavarse las manos, es muy importante la utilización de mascarillas. Hablando con el ministro me decía que ya el Ministerio de Salud ha tomado las precauciones en primer lugar para dotar de mascarillas a todo el personal de salud y a todo el personal que está trabajando en los aeropuertos. Si ustedes van al aeropuerto van a ver a la gente trabajando con sus mascarillas y eventualmente a aquellas personas que puedan estar expuestas. No solo es el que está enfermo para evitar que le lleguen, que él se convierta en un multiplicador de la enfermedad, sino en los que están sanos a su alrededor para evitar que esa enfermedad le llegue. El Ministerio de Salud entonces está haciendo una compra que garantice el abastecimiento para todas las personas que necesiten estos métodos de protección. Bueno, la evolución de la enfermedad en general es rápida, en un periodo de 5 o 6 días la gente debe estar recuperada y bueno, ustedes saben lo que es la evolución de un cuadro gripal. La única diferencia es que este es un cuadro gripal de una magnitud muchísimo mayor porque encuentra a una población en el mundo desprotegida desde el punto de vista inmunológico y por lo tanto puede infectar a miles y a miles de personas. Esa es la situación que está planteada. Yo le preguntaría al doctor Oscar Feo, que creo que ha hecho una explicación muy amplia del tema, solo algo los tiempos. Si una persona tiene una gripe normal y otra persona tiene esta gripe porcina, ¿cuál sería la evolución de la una y de la otra? ¿Cuál es la diferencia del síntoma o en qué momento se nota una diferencia? Son bastante similares. La única diferencia es en el diagnóstico del laboratorio, en el tipo de virus que está produciendo la enfermedad. Pero en general el cuadro clínico es bastante similar. En el caso de la porcina... Cuando se agrava, ¿qué pasa? El uno se cura y el que no se cura, ¿qué sucede? No, pero es que de la otra también... Recordemos que todos los años, las estadísticas no lo dicen, lo que pasa es que como pasa todos los años, uno no se da cuenta, todos los años mueren miles de personas de influenza normal. Una de las causas más importantes de muerte en los Estados Unidos es la influenza. Todos los años, no en periodos epidémicos. Pero ¿quiénes se mueren? Fundamentalmente los ancianos, las personas de tercera edad que...